¿Cómo están gentecita? Hoy estamos en una semana un poquito especial para nosotros, para nosotros, para los que somos de Chile. Bueno, tengo a alguien afuera, así que... ¡Un golem! Volvió a spunear un golem. Anda algo por ahí. A ver, mientras no venga está muy bien. Además tenemos un golem. ¿Qué es lo que puede pasar? Como están viendo, está esto particularmente... Es un... Paco. Bueno, no importa. Como les dije, hoy es una semana un poco especial. Así que, bueno, ya están viendo un poco. Estamos algo ambientados. Aún falta algo más. Eso ya es mucho, eso ya es mucho. Estoy viendo una vaca por acá, ¿no? Vi mal. No estoy viendo otra cosa además de la vaca. Ok. Ok, vamos a tomar percusión. Y vamos a subir acá y vamos a ver... ¿Qué es eso? Él no se está viendo directamente a nosotros. ¿Pasa algo si lo dejamos de ver? No me asustes hacia ahora. De hecho, ahí hay una oveja. Porque yo no la he trasquilado, así que... Eh... No piensen que lo hice yo. Yo ni siquiera tengo tijeras, creo. Al menos de momento no. Y esa oveja también no tiene... Para. Ok. Vamos a dejar esto acá. Y vamos a tener que ir a buscar a la otra vaca. Que justamente... Vamos a ir a buscar la mañana. No, 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 no. Vamos a ir a buscar mañana, aunque perdamos un poco de gordura. Pero lo que les quería decir es que... Se supone que sus buenas personas... Esa cosa nunca nos va a dejar de asustar cuando aparezca de la nada. Vi un comentario en el video pasado, pero como me lo bajó YouTube, no pude ver mucho más. Que decía que... Acaba de aparecer un zombie, ¿no? Sí, es un zombie. Bueno, ya es algo mucho más tranquilo que lo que nos vea apareciendo. Bueno, ahí seguimos viendo lo que haya. Como les decía... Bueno, el zombie se va a morir en cualquier momento. Vamos a ayudar un poco con el sufrimiento. Ya se va a morir solo. Y... Esto es como un perro, ¿no? ¿Y por qué estoy perdiendo gordura nuevamente? Ah, por la comida. No he comido nada. Y vamos a llevar un par de papas. Ya que no estamos en las mejores condiciones. Pero, pero, acabo de recordar. Esto sí. La papa la vamos a guardar y vamos a llevar las bellas dulces. Y las criaturas de acá se fueron. Lo cual ya es buena señal. Más que nada van a empezar a buscar la vaca. Que sé que por acá se perdió. No sé qué tal... Bueno, no estaba tan lejos. Iba a decir que podía estar un poco lejos. Pero no. Estaba acá cerquita. Hay que ver el lado positivo. Ahora lo que deberíamos hacer es como... Estar en tu lugar para las vacas. Y empezar a reproducirlas lo más rápido posible. Serían un par de cositas ahí nada más. Quizás que tenga esto guardado. No lo sé. Sí, tengo alguno guardado. No tengo otra cosa más, ¿no? Se supone que no. Me está dando mucho miedo. Ese ruido es nuevo. O eso pareciera. Pareciera que es un sonido nuevo. Eso no estaba antes. Él no debería... No debería estar acá. No, acá sí que no quiero que venga. No, no. Es la única zona... Segura... Que tenemos. No quiero que venga para acá. Vamos a tener que hacer algo con él. Vamos a intentar escapar de esta zona. Y diría que hasta debería distraerlo. Pero no, no lo veo capaz. Eso no me gustó nada. Esto nos complicó la vida. No, está bien yendo para acá. Vamos a intentar alejarnos. Solo un día. No pide más que un día. Está bien yendo para acá algo. No puede haber otro tipo más acá. A ver, lo bueno... Entre comillas sería que... Si hay un tipo acá... El tipo que estaba allá... Debería desaparecer. Lo malo es que si hay un tipo acá... Tenemos que escapar de ese tipo. Es conseguir un poco de madera... Para traerlo para acá. ¿Qué es eso? ¿Por qué está tan distorsionado este juego ya? ¿Qué es lo que hay allá? No, no. Ya sé lo que es allá. Se fue. Se acaba de ir. Pero volvió, ¿no? Ah, no. Ese es el guándigo. El guándigo ya no hemos enfrentado. Bueno, ni siquiera quiso pelear esta vez. Pero ya no nos hemos enfrentado a él. Más o menos sabemos cómo funciona. Y una buena construcción... Prácticamente nos tiene a salvo de él. Qué manera de comenzar este capítulo, ¿no? Es increíble que... Con salir un poco de casa... Ya traemos 40.000 criaturas distintas. Vamos a venir acá. Vamos a hacer una mesa de crafteo. Y vamos a hacer un barco. Si tenemos un barco... Podemos escapar con vida de... El cabeza de sirena. Pero la única solución que se me ocurra... De hecho, está demasiado cerca. Él sabe dónde está hoy. Hay que atraerlo. Bien, es todo o nada en estos momentos. Es todo o nada. Lo que vamos a hacer... Va a ser jugárnosla 100%. A o salir con vida o morir en el momento. Así que ahora... Esperemos que el tipo venga por nosotros. Y... Usamos el barco lo más rápido que vamos. Creo que el agua desaparecía. Simplemente no era tolerante el agua. Ahora vamos a alejarnos un poco más. Tenemos que tener un poco de cuidado. Pero creo que era como su punto débil el agua. Así que puede que esto sea lo más inteligente que vayamos a hacer. De hecho, como que se volvió un poco. No. ¿No sí? ¿Se fue? ¡Se fue! Lo hicimos. Lo enfrentamos entre muchas comillas. Por fin. Ya sabemos qué hacer. Entonces nuestra zona no es para... ¿Por qué tanta criatura acá? Supongo que estará bajo tierra. Pero si no, no me explico. Vamos a intentar llegar a la casa lo más antes posible. Antes de que empiece a oscurecer. Y... Oh, bien, bien, bien. Esto era lo que decía adelante. ¿No había cobre? Ay, tengo una miobía terrible. Esta es nuestra zona de las armas. Que la vamos a intentar cambiar para acá después. Porque esta casa va a ser eliminada. Además de esa casa vamos a eliminar esta. Y esta la vamos a dejar para los aldeanos que vivan cerca. De hecho, esta casa también la vamos a dejar para algunos que otros aldeanos. Y... Bueno, eso más que nada. Aquí dejamos dos camas. No hay nada que robar. Le dejamos sus puestos de trabajos. Tal cual estén. Y bueno. Lo otro vendrá solo. Ahora llegaría el momento de romper esta última casa. Y ya con eso. Podríamos empezar a distribuir las cosas. A lo que me refiero con distribuir las cosas. Es distribuir a los aldeanos. De alguna forma. Ya tenemos los trabajos acá. No tenemos a todos los aldeanos que podríamos tener. Hay varios que están en... Me da mucho miedo los ruidos en estos juegos. Hay muchos que están en nuestra antigua base. Pero... Acaba de poner algo al lado de nosotros. Bueno, estaba en la casa. Al menos parece... O pareciera que no puede salir. ¿De tipo no se va? Estimado. ¿Se puede ir por favor? No. No se quiere ir. Bueno. Lo dejo. En todo caso esa no es mi cama. Tenemos que romper esa casa. La que está ahí ahora. La que está al lado del cat dweller. Y después de eso. Ya distribuimos los trabajos a los aldeanos. Creo que ya lo dije igual. Necesito hacer algo con el cat dweller ahí. Es una muestra de que somos dominantes. Que somos los seres más fuertes en este lugar. ¿Le gustó? Voy a tener que hacer muchos cortes en estos momentos. Porque si no me va a tirar copyright otra vez. Eso fue totalmente nuevo. No, eso sí fue totalmente nuevo. La música no me ayudaba a concentrarme con lo que acabo de... No, dormimos. No podemos dormir. Necesito sacar el CD. Me llegó a morir por culpa del copyright. Voy a enojarme mucho. Bien. No morimos por culpa del copyright. No morimos por culpa del copyright. Pero no podemos salir de nuestra casa. Se fue una vaca, ¿no? Se me olvidó que no nos encerramos. Bueno, igual la podemos traer en cualquier momento. Me está molestando mucho ese bicho que no para de dar vueltas. Creo que vamos a hacer algo acá. Que es dejar una trampilla. Como ventana. No es lo ideal. Pero entre las cosas que tenemos. Nos sirve para ver un poco el entorno. Y bueno, vamos a seguir tratando... No podemos dormir simplemente. No lo vamos a forzar. No vamos a terminar muriendo. Si seguimos forzando al sueño. ¿Qué tocará esperar? Ya esperamos lo suficiente como para que salga el solcito. Que veo más puntos rojos de lo que debería. Igual son criaturas normales. Hostiles, hostiles, pero normales. No hay nada de qué preocuparse aún. Lo que sí me preocupa es que la vaca de acá no apareja. Pero bueno, lo acabamos de encontrar. No dije nada. ¿Siempre había música tan turbia? Siento que... Este capítulo estoy escuchando más música turbia de la que recortaba. Bueno, como les dije, necesitamos limpiar esto. Que está siendo bastante molesto. Los ruidos me tienen demasiado. Demasiado preocupado, que es lo que iba a decir. Me hace sentir que siempre hay alguien que está atacando o se echando. Pero nunca lo íbamos a ver. Otra casita menos. Ahora solo nos quedaría la de allá. Que es un poco molesta, pero tampoco tanto. Más que nada por tradición. Vamos a... ¡Bú! Espantar a ese tipo. Y ahora sí, vamos a empezar a dejar los trabajos con los alienos. Creo que dejar un cofre acá no sería mala idea. De hecho, no lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar acá, bajo. Y vamos a pensar qué trabajo poner ahí. Yo aquí cerca pondría primero el de madera. Que es como el más común. Y al lado del de madera podría poner el de comida, ¿no? Tipo, para que sea más o menos dos cosas básicas que necesitamos. Vamos a traer un aldeano después de poner esta mesa. Y vamos a buscar camas igual. Que también necesitan dormir, lamentablemente los alienos. Voy a romper la mesa, con todo respeto. ¡Bájalo, weón! ¡Bájalo! Bien, vamos a hacer un par de palos. Para después tener comida, que es importantísima también. Si se dan cuenta, mucha comida no hay en estos momentos. Vamos a gastar todo un stack de madera. Solo para hacer palitos. Bueno, creo que esto es lo mejor que nos puede dar por ahora. Vamos a hacer cuatro. Y el resto lo vamos a ver después. Me molesta mucho que sean tan estúpidos al momento de entrar a la casa y salir y todo eso. Pero bueno, vamos a mantenerlos aquí un poco. Estamos escuchando demasiadas cosas nuevas. Que, no les voy a mentir, me intimidan demasiado. Les tengo miedo a lo que sea que esté pasando acá afuera. Igualmente necesitamos seguir construyendo estos días. Así que, por más que no quiera, tenemos que salir igual. Este árbol molesta también bastante la vista. Así que, para afuera. Vamos a hacer con este propio madera las cosas que faltaban. O sea, las cosas que faltaban. El barquito que faltaba, que al final nunca hice acá. Que nos va a venir bastante bien para situaciones complejas. Nunca se sabe cuando vamos a tener que escapar de lo que sea que hay acá. Por ejemplo, el Cairan Heat no entraba al agua. No sé si será así siempre. No sé si es por momentos puntuales. Pero de momento no entra. Y si no entra, bueno, es algo bastante útil. La información más que nada. Saber que no puede entrar. Porque nos ayuda a tener un lugar seguro entre muchas comillas. Necesitamos hacer un paraglider. Que si no mal recuerdo, era así o así lo vi. Sí, así lo es. ¿Y esto cómo se viene? ¿Vendré a usar? A ver, creo que hay que saltar y se mantiene. Listo. Igual esto servirá para momentos puntuales. Igual no sé cuánto sea la estamina que dure. De hecho, lo que leí de ustedes es que para eso servían estos. Pero sigo sin entender dónde se consigue la esencia. Qué susto es que mete este juego con los ruidos. Vamos a tener que descubrir cómo se consigue la esencia. Mientras no se va entrando a cuevas, vamos a hacer algo. Wendigo. Acá, Dweller. Wendigo. ¿Ahora sí? Más mejor empezar a correr. Descansamos mejor. Cuidado. Bota. Bota. ¿Conoces? Bueno, está el escudo cuando se necesite Ya verá el juego si me mato o no Si está buggeado me voy a morir Si el juego está bien hecho, bueno, de por sí no debería ni haber pegado Pero ya es una lección para agrandar un poco la casa Lo cerca que estuvimos de morir de un segundo a otro Bueno, increíblemente lo único que he podido hacer estos días Es dejar el juego abierto de la noche Y hacer otras cosas mientras Espero que eso se solucione pronto El hecho de que no pueda dormir por las noches Que la criatura ya nos deje en paz al menos un día Porque la verdad es Más que dificultad es simplemente pérdida de tiempo Perdemos tiempo esperando a poder dormir En cuanto a lo demás, acá deberíamos quitar un poco este pasto Más o menos hasta por acá Esta zona, pensé que el zombie no tenía cara Está de espalda, ¿no? No quiero que no tenga cara Sería demasiado, ya he visto demasiadas criaturas sin caras Vamos a confiar en que tiene cara En cuanto a lo demás, lo que me interesa ahora Lo que más me interesa Es traer a otros aldeanos para acá Que no tengan trabajo Pero estoy viendo que la mayoría tiene trabajo De hecho, este no sé dónde sacó ese trabajo Él no tiene Tampoco tiene vida, ¿no? Vamos a ver el trabajo Del alto horno De hecho, hay otro trabajo más por allá Que me gustaría traer Por ejemplo, que tiene No sé qué fue eso El armero Pero de momento no es lo que yo quiero ¿Y me saqueó? ¿Saqueó tres? Ah, me había emocionado de una forma Que no es normal Ah, bueno, esta es la cabaña Que ya tenemos hecha Permiso Dios mío, son muy molestos A la hora de moverse Espero nunca me muera Por culpa de un aldeano Bueno, acá de cierto modo Realmente nos faltaría este aldeano Pero le vamos a dejar esto acá Por temas de que Nos esté molestando después Le vamos a poner una cama De otro color igualmente Sé que hay algo allá No se logra ver La ventana, creo Pero en el minimapa apareció algo Bueno, no importa Tenemos acá al granjero Tenemos acá a los armeros Acá tenemos al de los palos ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría ponerle más camas Que le faltan De hecho son seis camas justas Al granjero lo voy a poner Con el de las pociones Al armero faltaría ponerlo Justo con Bueno, junto con el tipo Que hace armas también Y después podríamos ordenar Un poco el inventario Para ya dejar Esta zona lista por completo Ese aldeano Está en situación De peligro máxima Vas a salvar Bueno, ese ni te digo Pero ese lo veo más relajado Voy a traer la campana para acá Se la vamos a dejar acá cerca A los aldeanos Para que no tengan miedo Vamos esto acá Reunión Me gustaría traer a los de allá también Y justamente nos faltaba El aldeano de las pociones Creo que nos van a faltar hachas Vamos a hacer una zona Para los árboles ahora Y como verán La zona que es como más insegura De todo esto Es esa de allá Entonces lo que haría Sería dejar acá Esta zona Limpiarla Esa parte de los árboles Dejar una cama Nos perseguía algo Por los ríos juraría Que nos perseguía algo Me sentía demasiado Perseguido No sé por qué Ah, ya sé Que era lo que nos había parecido Nuestro amigo Déjanos en paz un poco Se está haciendo de noche nuevamente Espero esta noche Poder dormir Bien Y vamos a comprobarlo Ya que estamos ahora ¿Sí? Una noche Más Que merecida De hecho acá tenemos Otra criatura Que vamos Vamos a agarrarnos al medio Yo saben por qué Al medio y como bolita Igual no es tan peligroso Él como parece Se va a ir En algún momento se va a ir Recuérdense No me rompas la casa Ya es momento De terminar Lo que dijimos Que íbamos a comenzar Este capítulo Que es la zona De los árboles Al menos No estamos demorando Un poco construyendo Pero ustedes tienen que comprender Por favor Lo difícil que es progresar En este juego De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho Voy a confirmar algo Antes de decirlo Pero si no mal recuerdo Vendría a ser el capítulo 50 O sea el día 50 Bueno eso nada más Hay algo ahí cerca Y le tengo mucho miedo Porque no sé lo que es justamente Y el no saber Lo que es Es lo que me da miedo Lógicamente Hay bastantes cosas Para romper acá Eran más de las que pensaba Vamos a tomarnos Un poquito de tiempo Seguramente Terminar todo esto Bien Yo sabía Había que meterse ahí Con mucho cuidado Acabamos de ver Vamos a hacer que el tipo Se vaya De hecho Vamos a asegurarnos Bien de que el tipo Se vaya Y no pasa a mayores Tuki 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 Ciertas superficies No Lógicamente Se le ve la manita Y los cuernos Cuando se va Hace un sonido Como de Diría que era así No No hizo ningún sonido Ah creo que todavía No se ha ido directamente Se acabó la música Nada más Gracias Ese era el sonido Al que me refería No hay nadie más acá Estaba viendo un punto rojo Que me tenía bastante preocupado Y me tenía aburrido Igual Porque no veía nada Entonces dije Ya fue Me voy a meter Si hay algo Intentaré sobrevivir Y si no hay nada Bueno Mejor Y para mi fortuna No había nada Por ejemplo En esta zona Lo único que le faltaría Ahora sería ser Aplanada Cosa que no nos va a tomar Mucho tiempo O no debería tomarnos Mucho tiempo Estaba bastante Pejada ya Esto me limpia Bastante más la visión Y me estaba dando cuenta Que acá pasó Anteriormente En Cabeza de Sirena Siempre deja Como Partes rotas A su paso Lo cual Es una señal De por dónde estuvo Por dónde fue O por dónde sea que esté Yo diría que para acá Ya sí estaría bien Poner un par de Árboles Bien Yo sabía que tenía Esmeraldas en alguna parte Y era claramente La mochila No sé por qué No lo pensé antes El tipo que más Necesito tradear ahora Es con la comida Para que progrese Y nos dé comida más Barata Y que sea de mejor calidad O sea Esto me gusta La verdad Son bastante buenas Las cazuelas Pero el hecho De que tengamos Que estar Usando muchos espacios Bueno Nos quita bastante espacio Justamente Ya tenemos El crafteo de comida Que quería Que era chuleta Ya lo otro Que nos dé No me importa La verdad Ya conseguimos Lo que queríamos La verdad Es que Nos conviene Traer Hay algo ahí Yo lo sé Que hay algo ahí No lo podemos ver Entra Si Entra Entra No se puede dormir No se puede dormir Yo sabía Que no se iba a poder dormir Esta noche Tenemos muchas cosas cerca Y además Ya está este tipo Molestando Bueno Vamos a tener que Seguir usando El mismo plan Que antes Simplemente Esperar a que todos Se vayan Bueno No que se vayan Sino que Se vaya el tiempo Se vaya pasando rápido Y esperar a que sea de día O Forzar el sueño Perfecto Siempre hay que Intentarlo una vez más Que nadie le diga Lo contrario Pensé que se iba a ir Pensé que se iba a ir Les prometo que pensé que se iba a ir Les prometo que pensé que se iba a ir La última vez que lo vi El tipo escapó de mí No, no se quedó a atacarme Se escapó Uy Me asustó No, no te mueras Por mi Golem No hace esto ¿Qué acaba de pasar afuera? Si lo dejo de ver Si, si Sabía Si lo dejaba de ver Aparentemente se iba a ir Pero veo que hay algo cerca acá Creo que Acaba de volver Nuestro peor enemigo Creo que ha vuelto El Opelganger No tiene cara No tiene cara No sé si el tipo nos vaya a atacar Pero al menos Pero al menos necesito confirmar De hecho de que lo haga o no lo haga El tipo tiene un punto rojo igualmente Así que no hay que confiarse para nada de él Vamos a salir, vamos a alejarnos de hecho Esperando a que el tipo se vaya Podría pasar la noche Podría pasar la noche a estar en otra casa Si es necesario Debería irse esa criatura En cualquier momento se debería ir Nos vamos a alejar un poco más como para que se vaya Y ya después nos acercamos a ver si nuestro plan brillante Súper difícil de pensar Funcionó o no Acá hay más camas moradas Esto sí me sirve bastante Imaginaba como para tener una diferencia de las camas de los aldeanos Con las que tengo yo Uy, ¿y esto? Creo que esto lo dejamos nosotros una vez Bueno, ahora tenemos armadura nueva No lo necesitamos Pero llevarlo no podría ser mala opción Para ver si no nos roban las armaduras de nuevo Como el aldeano Ya desapareció el compita Así que nos podemos acercar un poquito sin miedo Vamos a ver si podemos craftear O intercambiar algo con el tipo de las armaduras Los palos no necesito, la verdad No creo usarlo más que para craftear esmeraldas Estaba empezando a preocupar el hecho de no encontrar a mis aldeanos Solo sé que acá hay dos Pero son justamente los dos más fáciles de tradear Realmente no tragué con ninguno tanto Quizás con la armadura me dolería perderlo más que los otros Pero es que ese no es el tema El tema es por qué se habrán ido Yo se los prometo que en ningún momento vi que fueran atacados o algo Porque si es así, hubiera hasta salido a defenderlos si necesario Me está empezando a molestar demasiado el hecho de no encontrarlos Pero tampoco vamos a perder lo que queda de capítulo buscándolos Así que vamos a perder tiempo en algo Va a ser terminando de arreglar todo este lugar ya por completo Ya con esto no deberíamos hacer más retoques Quitando las construcciones obviamente Pero estas cosas influyen demasiado en la vista Percepción Los aldeanos, ahí veo el tipo que yo digo que estaba relajado Tenemos aldeanos en caso de que les pase algo Pero obviamente no es lo que queremos Nadie quiere que esos aldeanos desaparezcan porque sí Pero no solo se pudieron haber metido Solo espero que aparezcan en la noche Es lo único que espero de este capítulo Es lo único que espero ya de este día ¿Alguien en serio se dio cuenta en qué momento pasó algo? Porque yo no sé, voy a tener que ver la grabación después nuevamente Pero no tiene sentido que se hayan desaparecido Simplemente en el final de este capítulo no encuentro mucho sentido Más que nada lo que acaba de pasar no es normal Pero bueno, eso Esperemos recuperarlos el próximo capítulo Espero que les haya gustado Si es así denle like Acuérdense que 3000 likes 4000, ya no sé cuántos pido 4000, digamos ya que son más 4000 Para el próximo episodio Y eso Nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!